Buenas, buenas, ¿cómo te va? Rapidísimamente, y porque te lo debo al video anterior, es cómo le asignamos un contacto a un sitio. Y, banca un segundo. Tenemos visitas hoy. Hola, saluda Margarita. Bien, Margarita acá nos va a ayudar. A que nosotros le carguemos un contacto al sitio Hornos, que habíamos creado acá en nuestro netbox. Cuidado con el teclado, Michu. No, no, ¿qué apretas? Veníme acá. Eso, bien. Bueno, ¿cómo es el concepto de agregar un contacto? Recordá que teníamos, por un lado, grupos de contactos que los asignamos nosotros a cada tenante, si queríamos, o pueden no estar asignados a un tenante. Y luego, cada uno de esos tenantes puede estar bien relacionado a un sitio o otra cosa en particular. Fijate, yo acá me agregué un grupo de contacto que se llama Telecom, Telecom, que erróneamente estoy viendo que le sentí el parent, y en realidad no quiero que tenga parent esto. Si le puse como que este grupo de contacto, vamos a asignarlo a un rol, que va a ser Call Center, por ejemplo. El Slack, exactamente lo mismo. Call Center, y fíjate, yo acá tengo, dentro de mis contactos, Telecom Personal. Telecom Personal, en realidad, le puse el número al Call Center, para no revelar ningún número interno, agarrar y de última llama acá, ahí, ahí arriba, y de reventalo. La idea es que esto, lo vamos a asignar, el primer y siempre principal, al grupo que nosotros tenemos de Telecom, porque es algo de la propiedad de Telecom, y este contacto, que es el Call Center, lo queremos asignar a nuestro sitio. Ponerle que es el único punto de contacto que tenemos, no tener un ejecutivo de cuenta, te venís al sitio Telecom Hornos, Contactos, y dentro del contacto, vos acá podés agregarle, alguno de los que ya tenías creados. Por ejemplo, Telecom Personal. Su rol es Call Center. En este caso, es el Call Center de Telecom. Puedes poner alguna prioridad, por si ponerle tenés un escalamiento, primero hay que llamar al NOC, luego tenés el supervisor de NOC, luego tenés el capo de Tutti de Capi, que le va a bajar la caña a los de abajo, porque no te dieron bola. Pero bueno, ponerle que sería como la, primera prioridad, a la que debieras llamar. Listo. Vos ahí ya tenés, tu sitio asignado, con tu contacto, a quien llamar, para cuando se te caiga el equipo, se te prenda fuego, y saber que pasó. En el próximo, vamos a empezar a crear equipos, a nuestro Data Center. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!